Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buenos y estupendos días tengan todas y todos ustedes. Hoy, hoy domingo, que pues es el día de festejar y convivir con nuestra familia. Y que a ello, amigas, amigos, se suma un acontecimiento de mucha relevancia. Estamos festejando el Pentecostés. En estos días en que la pérdida de valores, la pérdida de amor, de cariño, de fraternidad se ha hecho más palpable, debemos de seguir y desde luego asimilar la lección que nos deja el Pentecostés. Para la religión católica, amigas, amigos, el Pentecostés pues tiene un significado mucho, muy especial. Hoy, hoy muy temprano, a eso de 15 minutos para las 7, me trasladé a las instalaciones de El Colegio Patria, aquí en la ciudad de Benjam. Pude ver, pude apreciar con mucho agrado, amigas, amigos, a muchas jovencitas que asistieron a un retiro, a velar, a velar, festejando el Pentecostés. Y más gusto me dio todavía poder observar cómo sus familiares iban por ellas, iban a recibirlas. Y van las familias enteras, ¿eh?, que eso es lo más hermoso, eso es, amigas, amigos, lo que debe de motivarnos a ser cada día mejores y siempre bajo el amparo, bajo la protección de Jesucristo. Dios nuestro Señor, amigas, amigos, que jamás nos deja, jamás nos olvida, siempre tiene sus manos extendidas hacia nosotros, sus hijos. Y debemos, debemos de corresponderle a Jesucristo. A través del Pentecostés, nos damos cuenta de que los apóstoles tuvieron un impresionante cambio a partir de aquel domingo de Pentecostés, en que, reunidos con la Santísima Virgen María y las Santas Mujeres, recibieron la efusión del Espíritu Santo. El apóstol Pedro pasó del miedo a los judíos al valor de anunciar a Cristo muerto y resucitado, sin importarle ya entregar su vida por la causa del Señor. De hecho, el apóstol Pedro murió crucificado en Roma alrededor del año del 67, dando un fiel testimonio de su amor a Jesús durante la persecución del emperador Nerón a la iglesia. Es innegable, amigas, amigos, que el Espíritu Santo asiste a su iglesia en cada momento. Sin su acción, no serían posibles los sacramentos. Pero, 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 pero hace falta que el pueblo de Dios y sus pastores recibamos una especial efusión del Espíritu Santo que nos quite la tibieza, el miedo y todo aquello que no nos permite ser santos, o por lo menos humanos, ciudadanos, cargados de amor, cargados de fraternidad hacia las y los demás. Pues, yo les invito, amigas, amigos, fiel a mi costumbre de siempre, a que nos sumemos, a que hagamos propio y sobre todo bien insaculado en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, ese gran episodio del Pentecostés. Y que al igual, al igual que el apóstol Pedro, desechemos miedos, desechemos temores, y todos, 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 todos y todas y todas, asumamos esa actitud de valentía, esa actitud de entrega total a Jesucristo, y desde luego, hacia nuestros semejantes. Les invito, pues, amigas, amigos, a hoy domingo, pues, a sumarnos, a festejar el Pentecostés con toda la fe que Jesucristo nos motiva. Hagámoslo, primeramente, por Jesucristo. Después, por nuestras familias, por la sociedad entera, y desde luego, por nosotros mismos. Esa es la base, ese es el fundamento para que tengamos una vida mejor, que recuperemos esos valores que hoy, hoy se nos están escapando. Desde el seno familiar, amigas, amigos, vamos a practicar esos valores, insaculárselos a nuestros hijos, fomentarlos entre nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros nietos, nuestras nietas, y desde luego, trasladarlos al resto de la sociedad. Eso es lo que Jesucristo quiere. Eso es lo que la Iglesia Católica, y de hecho, eso es también lo que otras iglesias, para todas ellas, mis respetos, están buscando. Que tengamos una nueva sociedad, que tengamos familias con fe y creencia en nuestro Padre Jesucristo. Amigas, amigos, tengan ustedes un bendecido domingo de Pentecostés.